Decínoslo a nosotros, mirá como quedamos acá, así. Pero te tenés que sentar en la puntita. Eso, así que yo mirá. Quedás bien armado. Y el profesor Meaglia, que tiene ya su instituto aquí en la ciudad de Rosario, y que trajo a alguien que ha cambiado su vida. Por lo menos eso es lo que nos decían. Jorge cambió su vida. Cambié un poco mi vida a partir de casi un año y medio. Fui a Promesas, que es el instituto donde se da una reeducación de la alimentación y de ejercicio físico. Y sí, la verdad que cambió bastante porque adelgacé bastantes kilos y me siento mucho mejor. Yo pensé que tu vida había cambiado después del showmatch. Por supuesto. O después de esto. Por supuesto, pero yo después del showmatch necesitaba hacer este tipo de terapia. Un reacomodamiento. De terapia, porque te imaginas que uno no queda bien. Claro. No, no, la verdad no queda bien. Te tuve la presión, tenés problemas de taquicardia, toda una serie de cosas que, bueno, que ya están controladas. Y Meaglia dijo, vení acá porque esto se soluciona. Así es. Más que decírselo yo, que me parece que te lo recomendaron. Sí, sí, me lo recomendaron. Me lo recomendaron y hablé con Alejandra, que es la que trabaja con la colaboración de él, y así entré. Y así vino Promesas en Buenos Aires. Y que ahora lo tenés acá en Rosario. Sí, nosotros estamos, bueno, primero aclarémosle un poquito a la gente qué es Promesa. Esa Promesa nosotros lo denominamos, pues somos un equipo interdisciplinario. Trabajamos sobre lo que es el cuidado del cuerpo, el cuidado del peso corporal, tanto para subir como para mantenerse, como para bajar. Claro. Promesa es un... Siento que me está hablando. ¿Por qué? No, no te estoy hablando a vos. No, no, le estoy hablando a la gente que está del otro lado. Como nosotros decimos siempre, a vos que estás allá. Es un programa médico, donde es la cabeza de todo el equipo interdisciplinario, multidisciplinario, donde buscamos que la gente se eduque para mejorar la salud y para bajar de peso. Claro, no solo tiene que ver con la estética, también con ayudar un poquito a la salud. Justamente es todo lo contrario, trabajemos al cuerpo y a la persona desde adentro. No, lo que vemos que bajaste de golpe y hoy qué bien que estás, qué flaco que estás. Sino trabajar desde la salud, desde adentro hacia afuera. Y uno no baja, acuérdense siempre de esto, uno no baja de peso por lo que no come. Uno baja de peso por lo que va comiendo, aprendiendo a comer de todo, no no comer. Y aprendiendo a moverse paso a paso, no en forma compulsiva. Porque lo que hay que buscar con la actividad física es la adherencia, la continuidad, no la frustración y el abandono. O sea, aprendiendo a comer, sí comiendo, no prohibiendo, como te he escuchado hace un ratito que decía. Yo decía, no machucos pastelleras. Tal vez si hay algo que ahora no conviene, porque cada paciente tiene su propio plan alimentario, tal vez en este mes no se come determinado alimento. Como lo diríamos con la doctora Klinar, que me está acompañando del equipo de Buenos Aires también. Tal vez este mes no conviene comer esto, pero lo vas a ir comiendo, porque es parte de la sociedad. Y el alimento no tiene que estar prohibido. Y Jorge, ¿vos sentías como que, como dicen los chicos hoy día, estabas volcando? No, volcar nunca volqué porque siempre fui de cuidarme. Es decir, pero tenía como un exceso de repente de comer mal, de comer fuera de horario. Yo no tengo cocina en mi casa, no tengo cocina, como siempre afuera. Es decir, no, porque como vivo solo en este momento, tengo microondas, pero no tengo horno. Entonces, eso va sumando a la tarea de la televisión que te lleva a la madrugar. Yo voy todos los días al teatro y al cine. Entonces, llegó un momento en que dije, basta, porque me acuerdo que cumplí años, el 3 de noviembre, y dije, tengo que empezar ya porque me he excedido mucho. No es la primera vez a lo largo de mi vida que hago dietas. Esta es la que me toca en este momento y que me sirve en este momento. Gracias a Dios que lo encontré. Y además toda esa mala alimentación con mucha actividad y mucho trabajo conlleva un cansancio. Viste, yo tenía, por ejemplo, yo sé que él dice que se puede comer en su medida y armoniosamente, como diría. Lo decimos el equipo. Claro, bueno, ustedes, hidratos de carbono. Pero yo tenía un exceso. Yo me comía la panera antes. Ay, es que están ricos. Es que es lo peor que se puede comer en una mesa. Bueno, esto ahora lo he ido modificando de a poco. Y bueno, realmente lo hice con, no con gran tanto sacrificio, lo hice con placer. Yo supongo que también tiene que tener algo acá, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora, la vida esta de los periodistas de espectáculo, de la gente del teatro, tiene eso bueno que es, o por lo menos a veces, está bueno que comes tarde, a la vida nocturna. ¿No está bueno a veces disfrutarlo eso? No, eso es bueno, eso es lo que más me gusta, por supuesto. Viste que siempre se come como a la una en la mañana. Sí, sí, es cierto. Ahora un poco menos porque los espectáculos empiezan antes, sobre todo en la semana, ¿no? Pero eso te lleva a tener costumbres que son difíciles después de dejar. Ojo, también me costó muchísimo tiempo hace años dejar el cigarrillo y lo dejé. Por eso te digo que no vuelco, siempre me cuido un poco, siempre hay un ojo que me está mirando. Si no fuera por ese ojo no hubiera ido a ver, no hubiera ido a promesa. Claro, te decía, con algo de actividad física sí te enganchaste porque eso es muy complicado. Sí, pero bueno, esa es la parte en promesas que se dedica a él. Pero vos fijate que lo que pide la Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años, por el hecho de que no hay adherencia en la población, el sedentarismo cada vez es mayor. Y la Organización Mundial de la Salud ya hace más de 10 años pide que el ejercicio pueda adaptarse al estado del paciente o del alumno. No que el alumno tenga que adaptarse a la técnica que hay en ese momento y en esa franja horaria que pueda hacer. Eso te lleva a más trabajo. A mí lo que más me costaba, yo de verdad prefiero hacer un régimen alimenticio que hacer gimnasia. Muchas veces la dejé en mi vida, pero con él retomé y como menos vamos a caminar a Palermo. Lo que pasa es que por momentos también debe ser difícil, imagino, en la época en que vos estabas en Showmatch. Salir a caminar es como complicado. No, por supuesto, pero Showmatch fue un poco tiempo a lo largo de una vida como la mía que empecé hace más de 40 años en periodismo. Claro. Es decir, eso fue una anécdota más. Antes peor, mucho peor que Showmatch. Yo estaba en editoriales donde cerrábamos a las 3, 4 de la mañana y era el único lugar abierto que había, ¿no? Los días de cierre para las revistas. Entonces, yo creo que, bueno, que llegó ese momento y que tuve como una reeducación a partir de las promesas de preocuparme por caminar, por ejemplo. Yo salgo dos veces por semana con Daniel a caminar por donde está el Roserada y por ahí. Pero, por mi cuenta, hago trámites caminando, trato de no estar sentado todo el día en movimiento cotidiano. Porque la verdad que yo tendía a la comodidad, al alcanzame, 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 ¿entendés? ¿Igual cocinar todavía no cocinás? No, cociné de joven. Eso no te lo cambiaste. Cociné de joven, ahora ya no, no. Ya son cosas que son ciclos de la vida. Alguna vianda sana, ¿qué vas a hacer? Y cuando cocinabas, ¿qué cocinabas? No, cocinabas. ¿Cocinabas bien o cocinabas así de...? Y bueno, yo vengo de familia italiana, entonces yo me acordaba de los patos de mi papá. Aceite, 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 aceite. Claro, del tuco de mi papá y de mi abuela, o sea que eso cocinaba algunas cosas. De tus comienzos a hoy, ¿ha cambiado mucho el prismo de espectáculo, el espectáculo? Muchísimo. ¿Para bien o para mal? Distinto, no sé si para bien y para mal. Por supuesto que la gente de mi generación va a decir para mal, pero creo que es distinto. Cuando yo empecé en la vieja editorial Julio Cor, de Radiolandia, TV Guía, Antena, yo me acuerdo que don Julio Cor, que era el patriarca de las revistas de espectáculos, decía que no había que destruir nunca al ídolo. No, jamás, porque por algo la gente lo había elegido. Lo que se ve ahora en televisión, donde cualquier persona dice cualquier cosa, eso no se podía. Se podía decir que tenía un romance, que tenía algún problema... Aparte el ídolo que sostiene la industria. Pero no las cosas así, no, no, era como... Entonces eran las estrellas inalcanzables, como en Hollywood. Después eso se fue modificando hasta llegar a lo que es hoy. Lo que pasa es que hoy, digo, estrellas no quedan pocas, el resto son vedetongas del momento. Yo creo que quedan Amoria, Mirta, Susana... Sí, bueno, por supuesto, hay estrellas. Lo que pasa es que uno está fijándose constantemente en la televisión, que para mí es lo peor que hay. Es decir, no porque no sea bueno y popular y todo, pero los fenómenos que produce son distintos a los del teatro, con los del cine, que todavía tienen otro refinamiento, hoy. Es decir, estrella también es la sin amor, que es estrella. O sea, no solo lo que aparece en televisión, ¿verdad? Pero es otra categoría lo que hablas. De vedetongas siempre hubo, no vedetongas, hubo grandes vedet, pero hubo siempre. Lo que pasa es que yo creo que está apelando a cosas muy bajas, muy de la vida privada, muy sombrías en este momento para llegar a la popularidad. Eso es lo que a mí no me gusta, pero es una cosa personal, ¿no? Que esto antes no pasaba. No, no pasaba. Había cierto, había hasta un confar que lo prohibía. O que lo controlaba, ¿verdad? A lo mejor es un momento y pasa como todo, y después empieza a valorar un poco más el talento. Ojo, hay cosas valorables en esto, porque hay mucho más libertad. Antes la libre, intocable. ¿Qué es lo que le costó, por ejemplo, a Mirta Legrán a lo largo de su carrera, con todo el triunfo que tuvo en estos tantos años en la televisión, yo creo que lo que más le costó fue adaptarse a ese nuevo ritmo, porque ella era una de las estrellas del teléfono blanco. Indiculidad, intocable, claro. Del teléfono blanco se llamaban. Sí, sí. Era la del glamour, la del misterio, y la televisión la expuso a mostrarse de otra manera, le obligó a hacer preguntas de otro tipo, la obligó a ser incisiva. Entonces, ahora la gente se mete con Mirta Legrán de manera que antes nunca se hubiera metido. ¿Entendés? Claro, eran casi intocables. Eran intocables, como las de Hóligo. Podían tener muchos defectos las estrellas, pero no mostraban sus miserias al público. Hoy si no le pegás por ella, le pegás por la nieta, por el hijo, por el tío. No, el problema es que ahora solo es pegás, pegás, pegás. A mí lo que no me gusta es esta confrontación constante, si no, no hay televisión. Si no hay pelea, no hay televisión. Yo me río, porque yo lo he probado, porque como tengo muchos años en esto, cuando en estrenos, en cócteles, me vienen a hacer notas para que yo hable del jurado de Showmatch actual. Y yo los conozco a todos, los conozco mucho a todos, imagínate. Yo no los conozco desde que empezó, desde que empezó. Entonces, yo digo, ah, extraordinarios, maravillosos, profesionales. Después de hablar, digo, yo sé que esto no va a salir. Y no sale. Te dicen, decí algo que haga lío, decí algo que haga lío. Pero ¿sabes lo que pasa? Para eso tienen que pagar. Si no, vas a pelearte y encima gratis. Claro, seguro. Te exponés por nada. Vas a estar toda la tarde en Rosario, porque hoy hay una charla. Sí, 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 tenemos una rondita de prensa, una conferencia a la comunidad también, acá a través de Promesa. Y yo le digo a la gente que... 2015. 2015 es la conferencia. Italia 555. Ahí está, ¿cómo es? Italia 555. Es gratuita, abierta a la comunidad y que cuenten con un equipo interdisciplinario, si el tema es el peso corporal, donde lo trabajamos en forma individual y personalizada. Acá en Promesa, que está en la calle Salsa, en Rosario. Buenísimo. Nos vamos a la pausa. Dale. Gracias, chicos, gracias. Muchas gracias. Un placer conocerlos. Igualmente. Y volvemos, la próxima que vuelva Jorge, tenemos otro... ¿Otra roja? No, otro... Otra sí, yo. Ahora volvemos. Ahí está, mirá, perfecto. Ahora volvemos. Ya volvemos. Una pausa.